Jugar partida Vamos a verlo Está genial el juego, eh Tío, las cosas como se me han mejorado un huevo Ahí le metí en tercera persona Que era lo que yo estaba esperando Me lo metí en la puta tercera persona Porque la verdad es que me maravilla eso Los juegos sin tercera persona no me gustan mucho Porque la tercera persona cambia muchísimo También puedes ponerlo en tercera pero para... Para la nave también Y eso también me encanta El ver tú la propia nave y todo Está perfecto, tío Está genial el juego ahora Obviamente De vez en cuando si notáis ahí que a lo mejor Se traga un poquito Es porque no va con la misma fluidez que en ordenador Obviamente Y esto no se ve a 60 FPS Se ve a 40, 50 También depende de eso Porque es una Playstation no un PC Bueno, aquí tenemos mi nave A quien sure? 45 le puse el nombre Esta soy yo Muy rosita todo Edificio Edificio Cobre Veamos que es esto Parafini otra vez ¿Tú qué te parece? El Reaper Carbono condensado Esto viene bien para... La multi-herramienta No me entero en nada A ver Te explico Tú eres un viajero Que aparece en un planeta desierto Tú solo Con tu nave estrellada Y con todo roto Y tienes que reparar la nave Y buscar el por qué apareciste allí Que yo aún no me he pasado este juego Ni creo que me lo acabo Porque es larguísimo Tienes que averiguar el por qué apareciste ahí Por así decirlo Buscarle sentido a esa aparición Tan repentina de ti Y eso es lo que tú buscas Saber el por qué de las cosas Y a mí eso me fascina Porque es puñetera Exploración espacial Vale ¿Dónde estaba esto? A ver Cobre Casita Vale ¿Qué cojones? ¿Ahora entiendes un poquito más? Es muy sencillo Pillar la historia Está guapísimo Ha mejorado muchísimo Mira que le metieron Le metieron gesticos También Mira Porque al meterle el multijugador Si no hablas con una persona Tendrás que decirle más o menos Cómo ¿Sabes? Está guapísimo Es exploración espacial Básicamente A mí me encanta Uy no Esta Ah y la nave se ve Espectacular La verdad Sí, 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 sí que hay Lo que pasa es que yo no los busco En plan Mira ¿Ves eso que está rojo allí? Ahí hay gente Bueno gente Alienígenas Por cierto Voy a intentar Desenterrar esto No Que eso me la puede liar De una manera Impresionante Perfecto Mío Por favor Enfócate Gracias Y lo que voy a coger ahora Es cobre Porque lo puedo vender Para conseguir unidades Y comprarme naves mejores Y cosas Un poco guays Mira Ahí hay animales Yo este juego Ahora sí que lo recomiendo Porque va Muy bien Ahora sí que es el juego Bueno Se va pareciendo Al juego que prometieron La verdad Porque ellos prometieron Un muy buen juego Pero No se parecía en nada Por favor Respétame ¿Dónde está El depósito De cobre? Ah pues Es esto Hola señor Cuando vienen estos bichos Tengo que parar De hacer Todo lo que estoy haciendo Porque como que Te empiezan a disparar Y no mola Pero te empiezan a disparar Sí porque sí De gratis Tofri Y bueno Yo estos juegos Los disfruto muchísimo Porque me encanta explorar Nunca me canso De hacerlo No te creas Cuando lo fui a comprar Me dijeron que Se está vendiendo muy bien Ahora Porque yo lo fui a comprar Y me dijeron que Ahora se vende Genial Lo siguiente Porque la gente Está viendo que es el juego Que es Hello Games Eso prometió Y el boom Del Fortnite Se va a terminar Sabes Como todo También ahora Está el Black Ops Nuevo Y hay el ¡Oh! El zombie Eso El Blackout Sabes Y sin embargo A mí no me gusta Nada el Blackout Y lo he probado Y no me gusta Parece una copia De Puget Voy a ir a junto Ah Que esto es un edificio Supuestamente Porque yo no veo Ningún edificio Ya te digo Tío No vale para nada Es que Ni para limpiarse el culo El desoporte Y tal Esto lo borramos No sé Yo creo que La han jodido mucho Con este juego Por lo menos A mí lo que me parece Esta mierda Te da un huevo de pasta Tío Aunque yo este juego Te encanta algo La verdad Ya me gustaba antes Pero como Tenía un par de fallitos Pues Dejé de jugarlo Porque Me jodió una partida Que Llevaba muchísimo avanzado Y me cabré tanto Que llegué a venderlo Porque Aparecí debajo del mapa Y no había ninguna forma De arreglarlo Y me jodió una partida De Creo que eran 80 horas de juego Pueden ser Y cogí un cabreo Impresionante Uff Tengo esto petado Tío Voy a vender sodio ¿Por qué? Es que Vuelvo estelar ¿Qué cojones Es esto? Ni puta idea De qué es esta mierda Esa mierda Te hace pupa Buah Depósito Cobre a mil A mil A un kilómetro Estás tú que sí Bueno y lo de explorar Grutas También me gusta mucho Puesto de comercio Logro de viaje Wow Está guapísimo este juego Ah vale Me he hecho 25 kilómetros Ya en lo que llevo de juego Qué guapo Oye Bueno chicos Pues vamos a seguir Con la historia A ver qué hacemos Gracias por la hostia Planta de mierda Yo no sé Qué te parecerá A ti el juego Pero yo Ya te digo Lo disfruto mucho Eso sí No No he entrado en el Fortnite Desde que acabé de jugar Con David y con Juanry La verdad No volví a entrar Si Hago directo de Fortnite Me meto y jugamos Si quieres No Ahora la verdad Es que está muy guay Antes sí que era mal juego Porque era lo que era Porque era lo que era Pero Ahora está guay Sí coño Que ya sé que tengo El inventario petado Si quieres Samuel Ahora echamos unas partidas Si te dejan claro Si no pues Yo te puedo ayudar A ganar Alguna partidilla Una nave S Una puta nave De categoría S No te dejan jugar Ahora Qué puta Bullshit Tío ¿Cómo es que no te dejan Jugar ahora? Son las 11 Por favor Mira esto Estas naves Son la puta Hostia Son las mejores Naves Que hay Es de clase Es de tío Es que me encantan Estas naves Tío Son la puta Hostia Bro Pero mira lo que cuestan Mira lo que cuestan Siete mil Tres No Siete millones Y trescientos mil Unidades Tío Es una puta salvajada Lo que cuestan Bro Y yo tengo esta En el color favorito Bueno voy a hablar Con este hombre Que no sé Qué quiere Plano ofrecido ¿Qué me ha ofrecido? Para construir Antimateria Gracias Metal cromático Y carbono condensado Para antimateria Qué fácil Antes era más difícil Bueno esta nave Como cueste poco Me la compro Porque comparado Con la mía La más chula Hacer oferta por nave Por favor Gracias Clase C A lo mejor me da Pues no me da Me cago la puta Si es que las naves De combatientes Cuestan más Tío A ver aquí Vendo Esta mierda Esto tampoco Tampoco El cobre También Un micro No Por si acaso Bueno Sí Qué cojones No 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 Si ya Es lo que voy a hacer Porque si no Luego no tengo nada Cobalto ionizado Esto no Es más difícil Es más difícil De encontrar Que su puta madre A ver si aparece Alguna nave Que me guste Por cierto Voy a recargar El soporte Y tal Que luego me pasa Lo que me pasa Vale Tengo que mirar Una cosa No a ver Uf No tengo Si me compro Otra nave Qué nombre le pongo Ayúdame a ponerle Nombre Tío Bueno Esta está guapa ¿Te mola? Dime si te mola Reaper Buah Es clase A esta No hay quien la compre Esta va a valer Un millón ¿Ves? Perdón Dos millones Me tienes que decir Tú el nombre Que hay que poner La nave Tío Esta va a ser Clase B O A ¿Ves? B Esta tampoco Me da Subieron Subieron Muchísimo El precio De las armas Es que Subieron Muchísimo El precio A ver Esa de allí Si no es Clase A Con suerte Pero un nombre Espacial Por favor Vale Vale Esta es Clase C Si que puedo Conseguirla A lo mejor Esta buena Puta Custa muchísimo Tío Son carísimas Nada Nada tío Me da Que va a tocar Ir de momento Con esta nave Aunque no está mal La que tengo La verdad Clase C 16 espacios Joder Es que son Muchísimo más caros Que la mía Tío Nada Ripper Vamos a ir con esta nave De momento Y a ver Que hacemos luego Vale Nos montamos Y nos vamos Y ahora es que Efecto más guapo Tío Te va a encantar Tengo que explorar Más planetas Yo creo que estoy Eso Tritio Para recargar El motor De pulso Bueno y el oro También Porque por 10 de oro Me dan 4 No 40 mil unidades Imagínate Por 250 Ah que sí Ah que mola más Que está guapísimo Tío Voy a intentar ir A ese planeta Chiquitito Que hay allí Ahora entiendes Porque me encanta Este juego Y perdona Si me ves aquí Farmeando un poquito Pero es que si no No creo que llegamos muy lejos Si no farmeo material Para recargar El combustible No Uff Casi me como un asteroide Bueno te cuento ¿Ves ese planeta Chiquitito Que hay allí? Vale Pues voy a intentar Ir hasta allí Y a ver Que sale Este está guapísimo Tío Me encanta Este juego Tío Es que yo me hago payaringas No Vale No nos pasemos Está guapísimo Tío Bueno no sé cuánto tardaré La verdad Pero No creo que poco Porque el planeta Está un poco Lo tengo por culo La verdad ¿Eh? Payaringas Payaringas no Dedoringas no ¿Eh? No sé por qué Pero creo que el de allí Chiquitito Va a ser un planeta Con contaminación Creo Este De aquí De la derecha Grande No Pero ese Yo creo que va a ser Un planeta con contaminación ¿Qué? De ahí De charingas Madre mía De Odorindas De odorindas De auditoryngas würden ¿Qué es? Tu ¿Qué es? De 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 Un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Pirita. Aquí hay pirita. Madre mía. Sodio. Cobre. Pirita, vale. Eso lo voy a marcar que voy a ir a poner a huevos. ¿Hola? ¿Alguien caza? Por favor, entra. Nanites. Me encanta. Aprender palabra. Me acabo de aprender una palabra, Corvax, porque sí. Me encanta, oye. Planticas. Planticas. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Estoy aquí casi a las once y media de la noche viendo mi directo. Muchas gracias a todos, chicos. Se agradece. Ay, no sé si lo sabes, pero más adelante puedo como... ¿Cómo se dice? Ah, sí. Eh, hacer vehículos que me ayuden a desplazarme. En plan, sabes, más rápido, tipo una moto o algo así. Caneamos esto. Eso de allá al fondo es un ser vivo. Sí, es un ser vivo. Aunque parezca un pulpo gigante, es un ser vivo. Me encanta. Simplemente maravilloso. Brian Myers. Madre mía. Mantequilla. No sé quién es el pavo este. El típico gracesillo. Hola, guapo. Mira qué bonito. Mira qué mono es. Tiene ahí con sus seis ojitos. Qué mono él. Batería de guiones avanzada. Me encanta. Voy a intentar entrar aquí. Esto sí que me interesa, la verdad. Estas bases traen muchas cosas guays. Por favor, ábrete. Gracias. No sé quién es este mal, la verdad. No tengo ni puta idea de quién es. A ver. 120 o 24. 1, 2, 2, 6, 24, 120. Vale. Esto es una serie de números que hay que descifrar. Doble de esto. No sé. No sé. Cuádruple. Cuádruple, quínduple. Cuádruple. Cuádruple. Cuádruple, quínduple. Ahora te vas a hacer una cosa Desde los 100.000 Si tengo 50 suscriptores Me voy a meter aquí Aquí hay que hacer una cosa Esto hay que volver a acertarlo Porque me dan las coordenadas de una nave estrellada que puede ser mucho mejor que la mía Si quiere cargar el juego y tal Ya sé que es un troll Me suele pasar También en el directo del Skyrim Me puso una Soy tu espada y tu escudo ¿Qué cojones? Este es el men más tonto y no nace El queso caducado Si lo gozas tú Pues bien por ti chaval ¿Qué cojones? a ver si ahora la acertamos porque quiero la nave venga que si venga te lo voy a dar a tu casa chaval ¿Qué te lo voy a dar a tu casa? Hasta luego, Mari Carmen Nada, Reaper, ya estamos felices No, sí, le he bloqueado Punto Creo que es el mismo Pau siempre Hay un Pau siempre que anda vacilándome todo el rato Y creo que es el mismo Voy a probar ¿Cuál pongo? ¿720 o 180? 1, 2, 6, 24, 120 Por 5 No, doble Triple Cuádruple, quíntuple, sextuple 120 ¡720! ¡Vale! ¡Sí, joder! Vale, ya lo pillé Era doble, triple, cuádruple, quíntuple Y luego sextuple, vale Ya lo entendí, es que estos son problemas de mates Lo que te meten aquí en este juego Son muy listos ellos Los hijos de puta Vale ¿Y dónde está la cosa? Llega de una hora andando Una polla Voy a estar una hora andando Una polla bien gorda No, pero yo sí que lo calculé Porque te ponen normalmente series Que tienes que ir Acercando, hola, bonito Animal Lo que tú seas, bicho Un té volía fotorea Es Perfecto y hermoso animal Hostia Ah, pues no Pensé que me partía las piernas Yo, mira Si me tocas una nave de estas un poco más guapa Sería feliz A ver Imagínate El problema es Te ponen unos números Cuando te ponía ahí Uno, dos, seis Veinticuatro Y ciento veinte Lo que tienes que hacer Es Pillar ¿Cómo se dice? La serie Y la serie en este caso era Primero El doble De uno Que es dos Después El triple Que es Veinticuatro Después El cuádruple Que No, perdón Primero El doble de uno La tierra Primero te daba El doble De uno Que es dos El triple De dos Es seis El cuádruple De seis Es veinticuatro El quíntuple De veinticuatro Es ciento veinte Y el sextuple De ciento veinte Es setecientos veinte Por eso Así van los problemas De Esto Claro Era poner el número Que sigue en la serie Sí Básicamente Voy a hacer una cosa Porque si no Voy a tardar un año Así tardo menos Joder ¿Ves? Así tardo menos No, ya ves Déjalo Son visitas Que me da A mí me la suda Jajaja Paliza de emergencia Diagnóstico Emitir Anomalía del viajero Detectado La anomalía Es conforme No me he enterado De nada Pero vale Un nitrato de sodio Esta estufa Me apetece Buscar RNA más Ahora No me he venido Aquí Paná Básicamente Bueno, vamos a seguir buscando las mierdas estas A ver si encuentro otra vez una baliza Vale, esto es lo que yo quería Vamos a buscar A ver si me da la secuencia de una nave Porque es lo que quiero La secuencia de una nave Guardar y trazar Y entramos aquí En la grande Por favor, ¿dónde está la entrada? Vale, aquí Protección térmica Estabilizándose Eh, hay un alien aquí Hola El radiante saludo del servidor Electrónico se ralentiza de repente Introduce sus datos personales Mientras sus luces faciales se dilatan Y sus sistemas internos fallan Unas columnas de transmisión de datos Muestran como sus niveles de energía Caen en espiral Seguro mirando Dar carbono Joder El servidor Me enseñó Mis recursos recolectados Le voy a dar carbono Lo acabo de salvar Emerge 23 Uf Este ya es más difícil 23 El doble de 23 Es 46 Menos 1 45 Menos 1 89 Menos 1 177 177 Menos 1 Menos 1 353 Es chicos Porque Os explico Aquí si os dais cuenta Es Eh, Ripper Si te das cuenta El doble de 23 Son 46 Le quitas 1 45 El doble de 45 Son 90 Le quitas 1 89 El doble de 89 Son 177 Le quitas 1 No, perdón Son 178 Le quitas 1 177 Y el doble de 177 De 177 Es 354 Le quitas 1 Y 353 El doble de 177 Un momento Ya sé quién es Es un chaval Que se llama Osama Dailil En Instagram Sí Parecido Pero Más divertido Y la señal Ahora No sé cuál es Voy a buscarla No sé quién es No sé quién es ¿Para qué? No sé quién es Eso es Bien Lo vemos Es Un momento, Ripper. Un momento, chicos, perdonad esto, pero... El mes más pesado que he conocido en mi vida. Un momento, chicos. Un momento, chicos, el pavo este es un tocanarices que está... Que conozco yo de la Play, que es amigo de un chaval que conozco. Y me está tocando las narices todo el rato. O sea que... No sé qué hacer para que me deje en paz, la verdad. Es más, ahora mismo está jugando al GTA. ¿Sabes? Así que, como comprenderás... Déjame en paz, no me hables más. No tengo ningún tipo de trato contigo. Así que déjame en paz. Bueno, ahora ya podemos seguir con el directo. Que hay gente que no me lo permite. Tocando las narices. Esto da un poquillo de grima, las cosas como son. Léxico. ¿Qué es eso, tío? Me agarra de rayadamente. Vale, más perlas albuminosas. ¿Qué es esto? Deuterio. Me encanta. Sobre extensión del jackpack. ¿Qué dices, hombre? ¿Qué dices? Habla como el horto. A ver si encontramos una nave estrellada de una vez. Jolín. Que ni eso encontramos. No vamos al espacio y así tardamos menos. Salimos de la atmósfera. Ahora hemos salido. Qué bonito se ve todo, ¿verdad? Y... Y... Niño, no te vayas para el espacio, loco. Está guapísimo. Me encanta. Subimos para arriba otra vez Si no tardamos medio año Es un pequeño truquito esto de subir ¡Eh! Me he pasado Para abajo Nave estrellada Lo sabía, tío Nave estrellada Y esta nave está guapísima ¿Te gusta o no te gusta? Buah, tío Es clase B Vale un millón Cuatrocientos noventa Dios Está guapísima Yo me la quedaría Me la pienso quedar Tengo que arreglarle un par de cosas Y ya está Señor médico Hala, hecho Es que No, tío Está guapísima, tío La voy a arreglar Para poder comprarla Para poder quedármela Básicamente Voy a cambiar Vale, no tengo escudo Está petadísima la nave Voy a arreglar esto Esto no sé qué es Oro Oro Cromático Si es que Ni 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 No Me puedo teletransportar desde la nave, tío No, es que ni me renta, tío Sí, total, me voy a comprar otra nave ¿Qué más me da, tío? Sí, sí, sin escudo, que me la chusca Que yo voy a ir a una estación espacial Y te voy a cambiar ¿Qué está pasando aquí? Juanri, amor mío Estoy jugando al no man's ski Mira, me acabo de encontrar una nave, toflamo Que vale, rota de todo ¿Me la suda lo del escudo, por favor? Solo quiero que funciones No quiero otra cosa Esto que va Este es Juanri, es mi Juanri, tío Es mi Juanri O mí te lo lleva a Ripper Bueno, nos vamos Es que se ha cambiado el nombre, creo Pero sí que es Juanri, no ves a Sonic Chiquillo Sí, es como el que me voy a comprar El color cereza Y rosita Digo, y turquesa Bueno, yo ya creo que me puedo ir De este sitio inmundo Y nada, a esperar un minuto y medio Chicos, cuéntenme su vida que me aburro No, 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 no Venga, Juanri Utiliza tu poder de tomate Tomatoide Chicos, queréis directo de Fortnite cuando compre la nave Todavía estáis comiendo Dios, como suena a pedo esta nave Tío, suena a pedo o no a lo siguiente Piensa un hombre para una nave, tío Ahora esperar que aparezca alguna nave Ya, ya vino una por ahí ¿Sabes qué? Que como voy a tardar no espero sentada Está como es Dios, que turbiada Es turbia, pero está guapa Hola, guapo Te compro la nave Vale, mi nave actual cuesta 520 La amarilla cantosa, oye ¿Algo que pueda reparar? Es mi pregunta Te vendo objetos, guapo Te vendo esto Esto Y nada más Está Está bastante bien, la verdad Está bastante bien Pero no tiene casi espacio Voy a esperar Voy a mirarla de allá Eh, eh Pues me gusta Fuera coñas Gelatic nobi Me gusta 20 espacios Not bad, eh Me voy a llevar esta Ay, mira ¡Hostias! Menudo pepino de arma Hostia puta Esto es otra cosa Pero vamos Esto va a costar 1.2 millones Que le folle Vale, esto ya Me gusta Juan Rey Me gusta Quiero comprarme Una exonave Hijo de puta Dame una exonave Cargamento Aquí Mejora A mí no me gustan Las naves grandes Pero bueno Es lo que hay La verdad Porque A ver Que tiene este planeta Bueno chicos Yo creo que La verdad Lo que voy a hacer Ahora va a ser Guardar esta partida Y meterme En el Fortnite Un rato No sé Qué opináis vosotros Yo creo que Me voy a meter En el Fortnite Un rato La verdad Sí, sí Cuesta dos millones De unidades Cabrón ¿Cómo voy a comprar Ese pistolón? Bueno pues Ya está guardado Ahora me voy Al Fortnite ¿Qué?